Novena fecha del fútbol juvenil, el rival Aldo Sibi. El Tiburón Lanús sacó 13 puntos sobre 18 y sigue puntero. En la general, en cuarta y en novena. En la séptima ganó 1 a 0, formó con González, Aranda, Lazarev, Hortellado y Escobar, Elías Brites, Elían Robles, Ignacio Sechi, Pedro de la Vega, Juan Ceballos y Lucas Blanco. Resultado apretadito, 1 a 0. El gol llegó recién en el segundo tiempo. A los 29, Escobar, este es de la Vega. Cayuqueo que llega hasta el fondo, mete el centro. Y Franco Bedoya, del banco de suplentes. Llegó el gol de Lanús. A falta de 15 minutos para el final. De la Vega, Cayuqueo, el centro y por atrás de todo. Llega Bedoya que había ingresado por blanco. Para poner el 1 a 0. En séptima división, Vélez tiene 23. Lanús 22. Central 21. Los tres que están más alto en la tabla. Ahí está el festejo de los chicos. Contra aquel sector donde está la pared. La victoria bien cerquita del final, por eso festejada. El conjunto de Gabriel del Valle Medina. Y el grito de los chicos. Nos vamos a meter en octava. Que también tuvo victoria mientras escuchamos a los chicos de séptima. Victoria sobre Aldo Sibi 3 a 1. Ríos, Gin, Solomónaco, Benítez, Ian Díaz, Axel Campos, Ruiz Díaz, Cariaga, Sosa, Orozco y Krila Novich. El primer gol llegó a los 33 de la primera etapa. Estamos jugando en cancha 3. Donde era la cancha de hockey. Con algo de lluvia, pero mediando la mañana. Y el terrible derechazo de Krila Novich para poner el 1 a 0. Una jugada por la izquierda. Donde la toca Benítez. Aparece participando Orozco. La sesión para Krila Novich. La media vuelta. Buscó el segundo palo. Juan Pablo. Y puso el 1 a 0 en el arranque del partido. A los 38 de ese primer tiempo. Había empatado Aldo Sibi. Había emparejado las acciones. Ahí está Lomónaco. El capitán, el número 2. Ya estamos en el segundo tiempo. Al minuto nomás. Campos, Krila Novich, Campos. Penalazo. Infracción por la violencia de expulsión. No era para cobrar simplemente el penal. El árbitro Lucas Martínez. Se queda con eso. Para mí como mínimo era amarilla. Por la plancha del jugador de Aldo Sibi. Miren la jugada. Campos. La devolución de Krila Novich. Al tobillo derecho del número 8 de Lanús. Penal para Lanús. El que le pega es Samuel Cariaga. El que se hace cargo. De la situación. Con zurda. La indicación del árbitro. Cruzado. No llega el arquerito Mar Platense. Y Lanús pasaba a ganar 2 a 1. Todo esto en el segundo tiempo. En octava. River y San Lorenzo tienen 25. Lanús está segundo con 24. 35 minutos después. O sea, llegando al final del partido. Iba a llegar la definición. Desde los números. Con otro gol de penal. Krelanovich. Pelotazo largo para Rodríguez. El arquero le mete un puñetazo de atrás a Rodríguez. Clarito penal. Otra vez. La sanción de Lucas Martínez. Es de la pena máxima. Pero no acota. No agrega. Alguna tarjeta. El que se hace cargo nuevamente es Cariaga. Mírenlo. La estaba matando con el pecho. Le pegó. A lo que pasaba. El arquero de Aldo Sivi. Claro penal. Otra vez Cariaga. Le pegará al mismo lugar. O no. El zurdo. Al mismo lugar. Un poquito más arriba. Elevó un poquito el remate. Y puso el 3 a 1. Recordemos. Uno de Krelanovich. Dos de Cariaga. Había empatado en el final del primer tiempo Aldo Sivi. La historia terminó 3 a 1. Para los del Beto Alonso. Ahí está el festejo de los chicos. Una mañana que había amanecido. Con sol. Fresca. Pero con sol. Y se iba tornando oscura y con agua. Ahí está el saludo de los chicos. Brazos arriba. También. Con los de Aldo Sivi. En la octava división. Y ya nos metemos en novena. Donde repitieron triunfo. Por el mismo marcador 3 a 1. Allá abrazados están Villagra. Inda. Inda. Vilar. Rodríguez. Y Julián Aude. Mauricio Cardillo. Del Prado. Ivo Pomajevic. Alan Morales. Lucas Besosi. Y Franco Carboni. Los 11 de Pirulo Cordero. A los 15 del primer tiempo. Iba a llegar este pelotazo. Para Cardillo. De Cardillo. Para Morales. Y la infracción del arquero. Penal. Los 3 que vimos. En juveniles fueron clarito penal. Por suerte. Los tuvimos de este lado. Estuvo haciendo magia. Agustín del Percio. Para primero sostener la cámara. Después. Hacer equilibrio. Y además de todo. Tener el paraguas. Por el agua que caía. La definición de Zurda. De Franco Carboni. Y el 1 a 0. A los 15 del primer tiempo. Para la novena de Lanús. Que va a puntera. Que tiene 25. Y que tiene un inmediato perseguidor. Que es San Lorenzo. Con 24. Ahí está el festejo del penal. La victoria. Parcial hasta ese momento. El gol del capitán. De Carboni. El número 11. Que cierra el puño. Mete el cortito. Y festeja la concreción. Seguimos en el primer tiempo. Ivo. Ivo. Ese es Pomajevic. Que mete el centro. Y el gol de Vilar. Para poner el 2 a 0. Y van 25. De la primera etapa. Allá viene con Rosca. El centro. De Besosi. Pasado. Ivo. Que mete el centro. Vilar. Se agacha. Mete la cabeza. Y pone el segundo. De Lanús. El segundo de la novena. Ahí está el festejo. Rápidamente. Rápidamente. El número 2 a buscar lugares. Alguno le dice. Quedate hasta que yo llegue. Y recupere posición. Nos vamos al otro arco. Jugada que arranca con Inda. Que pasa por Cardillo. Que sigue por Besosi. El centro atrás. Y la llegada de Gonzalo Gómez. El número 18. Para poner el 3 a 0. Buena jugada por derecha. Siempre con cabeza levantada. Y sobre todo el último. En que el que entrega el pase atrás. Para poner definitivamente el 3 a 0. En el final. Descontó Aldo Sivi. Y la historia final fue 3 a 1. En Mar del Plata. La cuarta ganó 2 a 1. Con goles de Enzo López. Y de Agustín Mancilla. La categoría de Fabio Vidal. Lanús 22. Talleres y Boca 20. Puntero Lanús en cuarta. En quinta empataron 0 a 0. Estudiantes 22. Lanús y Sarmiento 21. Y en sexta perdió Lanús 2 a 0. Lanús está lejos del puntero. En la general Lanús puntero 127. San Lorenzo 118. Vélez 112. Próximo sábado. Lanús enfrenta a Belgrano. Las menores juegan en área seguida. Y las mayores en Córdoba.